¡Hola a todos! Hoy empieza un nuevo programa de Comer para Crear. A tomar nota la receta hoy que nos enseña Matías Paniza es espectacular. Hoy conocemos Ceibo, vamos a probar unos churrasquitos de gírgolas. Ahora sí, vamos a conocer este lugar. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bueno, ahora sí a comer rico y muy sano acá en Ceibo. Voy a arrancar con una entradita que me elegí, en este caso una tortilla de papas. Y por supuesto, como todos los platos acá en Ceibo, no tienen huevo, no tienen carne, son veganos. Riquísima, riquísima. Está la tortilla y acá es que tengo un rico vino tinto. Me gusta que esté frío, ¿eh? Plato principal, churrasquito con puré de papa. No decís churrasquito, pero no es que no hay carnes, es que este churrasquito es de gírgolas. Que están marinadas en aceite de oliva, tiene un toque de salsa de soja como para darle más sabor. hierbas frescas, tiene una crema de cebolla, sí, cajo, ¡qué rico! Y este puré, que es un puré sin leche y sin huevo. Mirá, como un churrasquito, pero de gírgolas. ¡Apa! ¡Qué rico! Parece carne. Me gusta porque es un plato bien argentino, pero al estilo Ceibo, sin carne y con gírgolas. Espectacular este plato. Encima lo marido perfectamente con un rico vino tinto, queda increíble. Para todos aquellos que quieran comer rico, comida argentina, pero sin carne, sin derivados del animal, tienen que elegir Ceibo. Ahora sí, vamos a cocinar y como les conté, hoy toca receta salada con batías panillas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchada! Vos y la levadura, un solo corazón. Conseguimos levadura fresca, está complicado conseguirla. ¿Ah, sí? Sí. Hoy vamos a hacerla fresca, ahora vamos a charlar sobre eso. Y te trae un pan. ¡Uy, qué rico! Es conocido, pero no tanto. ¿Cómo se llama? Se llama Vavo, ¿lo conocés? ¿No? Bueno, empezamos entonces con la masa. Sí, yo voy a hacer la masa con harina, leche, un poquito de azúcar, sal, levadura, y vos vas a cortar la perrullita para rellenar. Yo empiezo a amasar, chicos, ahí. Harina. Ahora, hacemos el volcalcito en el medio. Bueno, tenemos la levadura fresca, como anticipamos. Recordá que esto tiene 20 gramos, que si vas a usar deshidratada, es la mitad. Nada más que eso. Lo que tiene la levadura fresca, que hay que disolverla un poco en el medio líquido. Hoy, el pan Vavo está hidratado con leche. ¿Sabés, Lu, por qué está hidratado con leche? Porque es un pan súper, súper tierno. Recuerden que la leche, a diferencia del agua, tiene materia grasa y eso hace que todos los panes queden más esponjosos. Y si o si lleva leche, porque por ahí, no sé, de repente no tengo leche. ¿Tenés leche en polvo? Ah, con leche en polvo. Una materia grasa tiene que llevarlo. Ok. ¿Sí? O leche, o leche en polvo, que son productos que le dan humedad porque tienen que ser súper, súper esponjosos. En el medio puse un poquito de sal y azúcar y empiezo a molestarlo. Empiezo a meter ahí para adentro, que se mezcle un poquito con la harina y ahí ya le puedo poner... Ahí vos cortaste un poquito de morrón, un poquito de los dos. Tenemos de perro y rojo. También va a llevar, que yo ya me lo anticipé, unas tiritas de pollo. Ah. Que todo eso, en el siguiente paso, lo vamos a cocinar en un poquito de salsa de soja. Ay, qué rico. Bien asiático. Sí. Como eso eligen este pan. Ahí cuando se unió, le pongo... El aceite. El aceite. Bueno, mirá, al final la masa... Mirá, impecable. Hermosa. Espectacular. ¿Qué hay que hacer con esta que a vos te gusta? Dejarla descansar. La mandamos a dormir, como siempre, tapadita. Ahí. Y cuando relaje, seguimos. Mirá qué ternurita. ¿Viste? ¿Le contamos qué hicimos? Sí. Descansó como la mandaste vos a dormir. Divimos piezas de 80 gramos y las tenemos acá, listas para armar. Yo te dejé uno ahí, uno yo. Sí. Lo vamos a estirar, siempre con el cierre hacia arriba, Lu. Mirá, es el cierre del pan, lo damos vuelta. ¿Ves que es la parte feita? Eso es importante porque tiene que quedar hacia adentro del mismo. Ok. Lo estiramos un poquito. Le vamos a poner mitad al pancito, lo pintamos así con los deditos con aceite. Eso es porque lo vamos a doblar ahí y no se tiene que pegar. Es importante dejarlo descansar 15 minutos. Y ahí lo vamos a mandar al vapor. Ok. Lo cocinamos y nosotros mientras hacemos el relleno. El relleno, dale. Sí. Bueno, Mati, gracias por esta receta mega, mega, mega fácil. Quiero que todos la hagan este fin de semana, hacer el pan bao de Mati. Paniza, te queremos, Mati. Yo también, Lu. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Besos. En esta receta usamos el horno eléctrico mega cook de Liliana. Tiene 60 litros y viene con dos anafes superiores y es piedo rotativo. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook. Tiene 60 litros y viene con dos anafes superiores y con dos anafes superiores.